Amor, si le atino el color, me compras un iPhone, el último iPhone que está El 15 Sí Ah, qué color Verde Verde? Que no le atino, no, 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 no Si le atino, compras un Lego para los dos, va? Ok Rosa ¿Nada? Ninguno, mi amor No me voy a rendir, quiero mi iPhone ¿Color? Rosa No le vas a atinar Si le atino me compras, mi tequila favorito, va? Ok Yo creo que es rosa Ay, qué pedo ¿Qué color? Verde ¿Por qué? ¿Un iPhone? Un iPhone Dale No, no tequila Amor, no mames Le tocó estrenar a la patrona Hola